Voy a coger dos porque otra de las espadas que quiero hacer también se precisa una varita de blaze. Esto aquí, esto aquí. ¡Perfecto! Y aquí tenemos la Thunder Sword, que quita... ¿Qué ha pasado? ¿Ha caído un trueno? ¡Ah, no, no! Es la Thunder Sword esta. Escucho fuego, no fastidies que se me quema la casa otra vez. No fastidies, no fastidies, no fastidies. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Pero qué narices? ¡No! ¿Qué leche? ¿Qué? 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 No, 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 cubo de agua, cubo de agua, cubo de agua. ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¡Mi casa! ¡Mi casa! ¡Ay, por Dios, que está pasando últimamente con mis casas! ¡Que me muero, que me muero! ¡Que no, que no, que se me quema la casa, que se me ca... ¡Ay, por Dios, que se me ca... ay por dios que se me quema toda la casa hombre me cago en todo lo que ha hablado no hagáis una espada de su su madre no mi casa tío que desaparece que desaparece mi casa que desaparece mi casa que desaparece mi casa no mi casa no mi casa no 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 fastidie no fastidie no 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 no